La diócesis de San Isidro del General dio a conocer nuevo nombramiento del obispo Monseñor Juan Miguel Castro. Entre estos un puesto muy importante, como es el vicario general, responsabilidad que tendrá ahora el presbítero Friulán Hernández Gutiérrez, quien era anteriormente el encargado de la catequesis en la diócesis. Se ordenó como sacerdote el 8 de diciembre de 2007. Nació en Golfito, pero toda su familia es oriunda de Rivas en Pérez Celedón. Aparte de este nombramiento también está el del presbítero Edgar Orozco, que deja la vicaría general y ahora será el párroco de Nuestra Señora de Lourdes en Barrio Lourdes, mientras que el sacerdote Eliquiro López ahora será el canciller. También el acólito Santiago Durán Castro estará ahora en la parroquia San Isidro Labrador.